Las escasas lluvias que se dieron en las últimas semanas en la zona centro de emisiones es preocupante. Varios municipios han declarado ya el alerta hídrica por la bajante de los arroyos que proveen agua potable. Algunos municipios están más complicados, hablamos de San Martín, donde los bomberos voluntarios de Oberá llevan tanques de agua potable para los vecinos que están en una situación complicadísima. También en Oberá se dispuso el alerta hídrica, el intendente habló de su preocupación. Estamos esperándolo acá en el Consejo Deliberante para tener una charla con todos los concejales y poder hablar de la parte hídrica que es importante para nosotros y después de esto nos trasladamos a la CELO para hablar con el Consejo y con los funcionarios de la CELO. Es una reunión de trabajo, es una reunión práctica donde nosotros queremos diferenciar de qué se trata lo que es la alerta hídrica a una emergencia hídrica y cuáles son las posturas que debemos tener en cuanto a lo técnico para poder llegar si es necesario a declarar la emergencia hídrica. Lo cual para nosotros sería muy perjudicial, ¿por qué? Porque tenemos hoy, y si hoy ustedes han podido abrir nuestros periódicos diarios, nuestros diarios podrán visualizar que Oberá se va a ver beneficiada ahora ya en el proceso de licitación del acueducto troncal norte. Y si nosotros declaramos la emergencia hídrica quiere decir que no tenemos agua, ¿para qué vamos a hacer un acueducto si no tenemos agua? Nosotros sabemos que tenemos que estar en alerta y que tenemos que cuidar. Y esto es como todo lo que venimos hablando nosotros, tanto de la pandemia como del dengue. Esto es algo que debemos tener la responsabilidad individual y social de poder cuidar el agua, donde todos somos responsables, no solamente los funcionarios públicos ni los funcionarios de la CELO, sino la población en general. Esto vemos a diario, que se lavan nuestras veredas, las hidrolavadoras para las vidrieras, para todos los lugares, el lavado de auto en la calle. En esto debemos tener la conciencia de que si cuidamos el agua no vamos a llegar a la necesidad de tener una emergencia hídrica en la ciudad de Oberá. Ya nos pasó hace muchos años la declaración de la emergencia hídrica. ¿Por qué? Porque nuestras cuencas, tanto el Arroyo Ramón como el Arroyo del Medio, no tenían posibilidad de brindarnos el agua. Para que llegue a la planta, la provincia nos regaló este gran acueducto que viene al Arroyo del Medio, Arroyo Ramón con las plantas de bombeo, y tenemos suficiente agua si la cuidamos. Y por eso apelo a la responsabilidad personal y familiar de cada uno de los obereños, para que no lleguemos a tener la necesidad de declarar la emergencia hídrica porque creería que se vería perjudicado nuestro gran anhelo para la solución de los próximos 40 años de tener agua en sectores que hoy no tienen agua potable en nuestra ciudad.